Demasiado amor jamás hará malcriados a los niños. Los niños se vuelven malcriados cuando se les dan cosas para sustituir la presencia de los padres. Y eso es uno de los temas que vamos a hablar hoy con nuestra psicóloga Claudia González. Porque a veces uno dice, ¡ay, pero qué niño tan malcriado! Se ve que todos se lo dan, que esto, que lo otro. Y hay que analizar un poquito más esa frase, ¿no? Por estos días, cuando los niños están muy intensos, como tenemos tanta tecnología, a veces la niñera se convierte al televisor o el laptop o el... ¿Cómo se llama el otro más pequeño? El iPad. En fin, hay una serie de... El tablet. El tablet. Hay una serie de equipos que se pueden usar, pero la importancia, lo importante de todo esto, y sobre todo por este tiempo, es la calidad del tiempo que tú como padre le dediques a tus hijos. No. No.